bienvenidos chicos que tal bienvenidos a otro a otro vídeo aquí en mikep3d al canal de mikep3d vamos a estrenar una nueva sección que es de entrevistas vamos a entrevistar a gente que está relacionada directa o indirectamente con el mundo de la aviación y en este caso tenemos aquí a un piloto profesional un piloto en activo un piloto comercial que tenemos el placer de presentaros y se llama carlos charly sim qué tal muy buenas tardes buena miguel qué tal pues muy bien yo estoy encantado de que estés aquí realmente porque bueno es la primera entrevista y queríamos empezar con un plato fuerte yo creo que el plato fuerte eres tú y yo espero que te sientas cómodo que estés si desde mi casa estoy perfecto si me gustaría haberme acercado para allá pero con las restricciones de bueno de movimiento ya sabes que es imposible pero oye te debo una visita este chico aquí que tenéis tan guapo tiene un canal también en youtube que se llama charly sim lo pondré aquí abajo también para que os suscribáis le echéis un ojo a todos los vídeos que está subiendo a mí me gusta mucho porque tiene una una lista de reproducción concreta no me acuerdo ahora cómo se llama eso sí perdonarme pero en en donde refleja pues aterrizajes despegues procedimientos en la vida real en la cabina real en todos los vuelos que él va haciendo y que yo te agradezco personalmente porque a la gente que no estamos bueno que no nos dedicamos profesionalmente al mundo de la aviación pues lo podemos alcanzar lo podemos tocar de alguna forma no y eso pues entre otros gracias a ti yo creo que es un detalle para todos los que nos gusta está este mundo esta aviación la aviación pues que nos traigas este tipo de vídeos carlos si intento en mi canal pues tener todo un poquito ordenado ya que estoy empezando y bueno tampoco tengo demasiados vídeos ya tengo unos cuantos pero pero desde el principio siempre he querido tener un orden para que para que la gente pues más que ir viendo vídeos sueltos o los últimos que suba pues que se vaya a la sección de playlist y en función a lo que vaya buscando si va buscando algo más básico o si no algo de entretenimiento como en la playlist que tú dices o algo más específico como es la instrucción el 737 si los conceptos básicos del 737 pues que vaya directamente al grano así no se pierde obviamente luego la al principio lo que sería la portada por así decirlo del canal pues sí que vienen más secciones divididas un poquito para igual del mismo modo si no la ves a través de la playlist que sea la imagen digámosle inicial del canal y se muestre un poco de todo y así la gente diga pues mira pues tiene esto tiene lo otro me interesa aquí me interesa allá y bueno pueda elegir y además has alcanzado hace dos días no los mil suscriptores enhorabuena tío sí gracias muchas aparte que ya puedes monetizar los miles de euros que te van a pagar sí el otro día ayer bueno creo que esta mañana lo he visto porque he estado viendo las últimas notificaciones a través de la aplicación y en los últimos 28 días bueno como llevo muy poquito entonces eran los últimos tres días llevo la friolera cantidad de 15 céntimos de euros bueno oye tío sí estoy estoy que ya mismo estoy buscando en fotocasa irme a andorra que yo lo ahorraría vale no te lo gastes así a lo loco no poquito a poco poquito a poco sí sí porque esos 15 céntimos quién sabe que mejor mañana te hacen falta no sé seguro seguro o sea para la zona azul quizás no en serio enhorabuena tío porque bueno es un canal que a mí personalmente me gusta lo recomiendo siempre y nada espero que dejes el listón bien alto porque ya sabes estamos esperando siempre 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 esta nueva sección en el canal y nada vamos a si quieres vamos a romper el hielo un poco con las primeras preguntillas después de esta presentación y nada vale entramos ahora con con rompiendo el hielo carlos una cosilla tú aunque ibas en el norte de españa ese acento como que del norte norte no no es no hombre yo es que soy del sur de álava pero yo vivo en el sur de álava por eso no tengo acento norteño nombre soy soy de cádiz andalucía buena ciudad buena ciudad muy bien muy bien y que hace un gaditano por allí tío pues trabajo básicamente básicamente por trabajo cada vez más lejos de mi casa pero bueno aquí ando somos dos exiliados de su tierra yo creo donde la tiende nuestra tierra yo también estoy aquí en el norte pero bueno oye donde hay trabajo y donde se es feliz tampoco pasa nada claro tengo tengo entendido bueno no tengo entendido no tengo que preguntar de dónde te viene de ti la de dónde te vino o de dónde te donde surgió esta pasión por los aviones por la aviación carlos realmente no lo sé la verdad mi madre dice que me gustan los aviones desde pequeño pero no tengo no tengo recuerdo de ello simplemente no sé me empezaron me empezaron a gustar me empecé a interesar y sobre los 14 15 años cosas así me regalaron el fly simulator 2004 y ya me empecé a de una manera autodidacta pues a meter dentro del mundo de la simulación y el mundo de la aviación que eran simulan 2004 sí 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 la verdad que ha dado para mucho lo utilizado muchísimo he hecho muchísima hora de vuelo me consta que sigue que sigue usándolo mucha gente sí sí seguro vamos a hay gente que bueno que a lo mejor no tenga tantos recursos como para cambiar de pc o incluso no le guste cambiar o no la que lo sigo utilizando si un amigo cercano que hasta hace poquito lo estaba utilizando e incluso se seguía comprando cosas del fly simulator 2004 porque porque lo conocía sabía que era de buena calidad dentro de lo que ya sabemos del cambio tecnológico y visual que están teniendo ya los simuladores pero bueno le gustaba si yo empecé con ese de forma autodidacta como ya te digo y volando de todo pues igual que ahora mismo pues yo estoy enseñando a la gente pues yo me junté con un grupo de personas que son de hecho los fundadores de alert virtual que en su día pues no es no tenían obviamente esa compañía pues mucho más joven la compañía alert virtual y y con ellos aprendí me empezaron a enseñar un poco el simulador cómo se manejaba ciertos procedimientos ciertas cosas básicas y luego ya yo diría que el 70 o 60 por ciento era por mi cuenta de meterme la página web de en aire en el ip y cogiendo las fichas 6 lo típico mi rosa de rumbos cartas visuales voy haciendo mi huelecitos fíjate en el 2004 hacerte un vuelo visual pero bueno como luego ya me metí en la digámosle profesionalmente a aprender a sacarme la titulación la licencia de piloto pues ya utilizaba ciertos recursos para esa escasez de información visual que pudiera tener el simulador pues la suplía con cruces radiales o radial y distancia en fin lo típico se suele utilizar de instrumental dentro del vuelo visual y ese chavalín que estaba iniciándose en la aviación antes de dedicarte a esto luego que querías estudiar aparte de aviación o antes de la aviación yo quería ser arquitecto quería ser arquitecto lo que sí recuerdo desde muy joven es que dibujaba casas y planos de mis casas soñadas por así decirlo siempre hacía mi plano decía esto es la cocina esto es el salón esto tal cual y bueno en fin me quería dedicar a la arquitectura no se me daba a partir de tercero cuarto de eso ya no se me daba muy bien las matemáticas y bueno no he sido ni el tío más listo del mundo ni el más zoquete entonces bueno me llamó al final del todo más la aviación que la arquitectura y me tiré por la aviación y salió bien por lo que veo si salió bien me llevé mis disgustos y mis historias porque es algo que no todo el mundo lo puede hacer yo gracias a dios lo pudo hacer pero mis disgustos me llevé cuando obviamente me llevé el choque de realidad al saber cuánto costaba y cuánto nos iba a costar a mi familia si eso hablaremos ahora un poquito más adelante si quieres la última pregunta así para romper el hielo para acabar de romper el hielo en tu último cumpleaños cuántas velas tuviste que soplar tío 29 más 1 si ya ha pasado ya ha pasado la barrera de los 20 bueno bien a lo mejor tienes que ya no tienes que para las piscinas ni nada esto pero bueno hay algunos descuentos que he perdido si el carnet joven lo perdí hace un tiempo el de la guardería guardería bueno algunas veces los antiguos profesores todavía me reconoce de broma no pero si tiene sus ventajas son inconvenientes que no pues ya voy siendo pureta no me hace eso bueno tío pues muy bien vamos si quieres a ahora repasar un poquito la trayectoria profesional es también que a todos los que estáis viéndonos es que no sé dónde está la cámara aquí darle a like si os está gustando también esta entrevista chicos acordaros que el canal que tiene carlos en youtube es charly sim lo vamos a poner también por aquí abajo acaba de alcanzar los mil suscriptores no acaba de comentar porque el tío es un crack realmente no te lo digo en plan te lo digo porque lo pienso realmente gracias hombre nada oye y nada suscribiros también a este canal si queréis que sigamos subiendo también pues más entrevistas porque tenemos apalabrado tenemos ya más o menos hablado con con algún youtuber dentro de la aviación con otros pilotos y yo creo que va a ser interesante pues a la gente que no pues que no está dentro de este mundo del todo pues que nos vaya conociendo que vaya conociendo a la gente por lo menos en youtube bien y en la vida real pues pues los más yo creo que somos los bueno que sois los más ahora mismo relevantes a nivel de o sea por lo menos en españa que se os dejáis ver que bueno que subís contenido y así que nada chicos pues eso si os gusta darle a like y vamos a pasar ahora a preguntarle un poco de la trayectoria profesional a carlos bueno pues chicos vamos a seguir con esta con esta entrevista espero que os esté gustando con carlos con charlie sim nuestro amigo del sur en el norte y si queríamos preguntarle cuáles fueron tus primeros pasos en la aviación carlos cuéntanos así un poquito cuáles fueron como bueno yo experiencia experiencia previa ninguna excepto cuatro vuelos en aviación comercial que hice antes de meterme en la escuela sí y aparte pues lo que había comentado antes de la simulación más experiencia no tuve luego pulse pues la licencia de piloto comercial como como lo haría con cualquier mundo en cualquier persona a través de una escuela privada en este caso yo lo hice con una titulación propia en la universidad de córdoba sí y y poquito más básicamente una formación normal como todo el mundo haciendo su fase piloto privado luego la fase pues de la tpl con sus clases teóricas sus clases prácticas la parte instrumental la parte multi y luego el elemento de te resultó fácil lo encontraste a ver ahora mismo ahora mismo te podría decir que no fue difícil pero en aquel momento pues obviamente era demasiada información algunas veces pues dice jueves que bastante temario tienes muchas asignaturas juntas te ponen nervioso porque empiezas a terminar los exámenes en la escuela y empieza a decir oye que ya dentro de poco me tengo que examinar de la tpl en senasa y bueno lo vas haciendo poco a poco vas haciendo banco de preguntas vas practicando estudiando fallando volviendo a revisar las preguntas que has fallado como son tipo test pues muchas de ellas pues tenían información adicional y te ayudaban a comprender y entender el por qué era esa respuesta entonces un poco de teoría del libro por así decirlo puro y luego el banco de preguntas y con ello si eras una persona responsable y que estudiaba y que no lo dejabas para el final pues se puede sacar ser piloto en esta vida lo primero es que te guste y luego lo segundo es que bueno tienes que tener ciertas aptitudes como todos los trabajos pero no es yo a lo mejor para mí otras carreras serían mucho más difíciles y más trabajosas y habría que dedicarle mucho más tiempo que a ser piloto esa es soy consciente de que es una constancia de que es una persona muy meticulosa muy rigurosa con con los procedimientos seguramente en tu profesión te ha venido bien ser así o a lo mejor la profesión te ha creado también crecer esa faceta no d v con el buen sentido de rigurosidad en el buen sentido a ver fuera de fuera de la aviación no me considero una persona rigurosa en cuanto a hacer cosas así que puedo tener mis manías pero yo creo que es como cualquier persona si me gusta tengo mi manera de hacer las cosas pero yo creo que dentro de un margen normal no tengo la psicosis de abrir y cerrar la puerta tres veces antes de irme de casa o abrir y cerrar el gas otras tantas no ese tipo de cosas no tengo pero sí que es verdad que una de las cosas importantes que un piloto debe de adquirir una de las sí una de las características importantes que debe de adquirir un piloto es que se debe de regir por unos procedimientos procedimientos estándar como conocemos comúnmente y eso hay que seguirlo ya desde principio estudiar puede de manera teórica pues ya puedes tener tu manera de estudiar puedes empezar por la última página por ejemplo por así decirlo o te gusta subrayar de otra manera en fin tú tienes tu metodología de estudio pero cuando vuelas tú tienes que seguir unos procedimientos y no puedes estar inventando cosas entonces es importante que un piloto siga los procedimientos lo más a rajatabla posible porque de ello depende que la operación sea segura sea una operación eficaz y eficiente y salvando las distancias cuando yo por ejemplo intento simular salvando las distancias y mucha distancia pero es verdad que tienes que saber de los procedimientos cosas en el simulador y quieres obviamente seguir unos procedimientos reales yo veo que esa faceta por ejemplo yo no la tengo tan desarrollada es la verdad que es porque a lo mejor no tengo la atención no soy piloto obviamente tal pero veo que es necesario ya incluso en el simulador si quieres hacerlo bien es ser meticuloso con los pasos con los procedimientos ya me imagino cuando tú estás dentro de tu Boeing o dentro de tu Airbus en la vida real pues que claro ahí no hay margen de improvisación no 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 y es vital y importante que las cosas se hagan como se tienen que hacer porque porque en este caso el ejemplo que tú has dado de volar un Boeing 737 o volar un Airbus los típicos aviones que que a todos nos gustan pues es de vital importancia que tú tengas una comunicación correcta con tu compañero los dos tenéis que hablar el mismo lenguaje no podéis inventar las cosas y si os inventáis algo que obviamente esté predispuesto es decir que nosotros sepamos de antemano que vamos a hacer esa cosa o ese procedimiento digámosle no en estándar y entonces desde podría decir desde muy pequeño pero desde muy pipiolo dentro de la formación de pilotos te obligan a seguir esa regla de siempre seguir los procedimientos porque porque ya la aviación en general o sea lo que son la normativa y lo que son los procedimientos que marca o que estipula un fabricante a la hora de volar un avión pues ya te lleva a ello obviamente te puedes saltar pasos claro que te puedes saltar pasos lo puedes hacer a tu gusto claro que en ciertos en ciertas situaciones puedes hacerlo a tu gusto y no con ello conlleva que vayas a estrellarte vale pero ya te está saliendo de unos márgenes de error que tienes claro hay que saber qué pasos te puede saltar hay que saber ahí estamos que más que saltar es hacer de otra manera porque saltar cuando decimos saltar y yo me incluyo porque acabo de decirlo estamos digámosle faltando un poco a lo que son los procedimientos y ya no no mola sea más más digámosle hacerlo de otra manera si no nos deberíamos de saltar nada más que nada de hacerlo de otra manera por ejemplo tienes unos procedimientos de despegar a no sé la cenita rotas a 50 y haciendo a 55 por ejemplo puede rotar a 50 y ascender a 60 claro pero tienes que tener unos conocimientos que te digan que el por qué lo haces si es que hay algún por qué y luego las consecuencias que puede conllevar si si yo me acuerdo por la no estuviste haciendo la instrucción para una la formación para los vídeos estos que subí de los tutoriales de la cesna 152 obviamente en el vídeo se ve o sea no se ve todo lo que estuvimos porque estuvimos muchas horas no sé si te acuerdas estuvimos también con juan como dos horitas tres horitas sí sí por cada vídeo yo creo que por cada por cada cesna a lo que iba yo me acuerdo que tú me preguntabas e incidías mucho en eso en yo te preguntaba vale en medio 55 si por ejemplo es y roto a 60 pasa algo y tú me decías justo eso no no pasa nada seguramente puedas pero tienes que tener en cuenta esto 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 y esto y con eso para cuando te preguntaba por ejemplo y puedo virar a izquierda tal ángulo y tú me decías sí por poder sí pero tienes que tener en cuenta que vas a esta velocidad de la potencia a estos grados y eso es lo que dices tú y yo creo que eso es pues eso tener en cuenta tan absolutamente todos los procedimientos que eso tienes que tienes que ser tienes que desarrollar esa parte de bueno de rigurosidad no es que hay una cosa y ahora a raíz de lo que tú estabas comentando hay una cosa que en la simulación es decir en el mundo que nos movemos ahora de youtube y de y de estar digamos volando o cualquier avión que nos dé la gana hay una cosa que es muy difícil que un aficionado a la aviación a la simulación adquiera de manera autodidacta y es esto que estábamos hablando es decir cualquier persona a día de hoy gracias a dios al internet y a las redes sociales y a las plataformas como youtube twitch podemos aprender muchísimas cosas de la aviación o de un avión específico como puede ser del 737 o del 320 como ya he dicho o de la cena 172 como como tú precisamente puedes aprender es decir tú te metes en internet te bajas los manuales de la cena de lo estudia se lo empapas y dice vale yo tengo que hacer esto 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 y esto en cada fase vale eso lo aprende lo puede aprender cualquiera porque porque solamente escoger la documentación y aprenderla y ponerla en práctica pero qué es lo que pasa que luego necesitas una serie de herramientas digámosle y no intrínsecas sino intangibles que es lo que a un piloto se le enseña también en una escuela es decir tú me puedes decir que vas a coger la cena 172 vas a rotar a 50 nudos y que la velocidad de ascenso de 55 porque te lo sabes porque esa es la teoría y a 400 pies me vas a quitar el punto de flaps y me vas a acelerar a 70 nudos vale te lo compro tú lo sabes tú has adquirido esa información pero luego como la pones en práctica tú tienes que tener unos conocimientos previos y hay ciertos conocimientos previos o ciertos conocimientos en general que una persona en su casa aunque sea aficionada no la va a asimilar vale o no va a ser consciente de ella como por ejemplo nos pasó en el vídeo en el vídeo por ejemplo que era un vuelo visual que hicimos 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 maniobras y demás tú nunca te habías planteado ciertas cosas que yo te estaba planteando o ciertas cosas que tenías que tener en cuenta para volar lo que tú querías volar tú sabías que cuando querías virar tenías que alabear de una manera determinada pero no sabías que pasaba si alabeas con 10 grados con 20 con 45 con 60 no sabía realmente lo que pasaba eso son cosas que se adquieren obviamente en una escuela o que se adquieren conforme va pasando el tiempo y uno va familiarizándose con otros temarios va viendo la meteorología va viendo navegación va viendo principios de vuelo va viendo conocimiento general de aeronave todos esos conocimientos base que un piloto debe saber y que obviamente es muy difícil que un aficionado lo sepa pero con el tiempo obviamente mucho más lento que si te lo dieran en una escuela pues puedes adquirir pero luego juntas todos esos ingredientes que tú has adquirido en la escuela y ya claro obtienes muchas más respuestas de las que yo como aficionado iba a sacar en claro eso eso me pasó eso me pasó a mí es ayuden llegaba a clase y si me perfectamente pues yo sabía el abecedario aeronáutico sabía a lo mejor lo que era un board lo que sabía sabía lo que era un i ls un n db sabía lo que era un radio altímetro lo que sabía un altímetro un anemómetro pero luego hay que darle sentido a todo eso claro entonces una persona desde su casa aficionada pues todo eso lo puede comprender pero luego a la hora de ponerlo en práctica y entender cómo debe de gestionar toda esa información en vuelo sea un vuelo visual o sea un vuelo instrumental son esas cosas que enriquece al piloto cuando se forma o en este caso las cosas que yo creo que son los puntos fuertes de mi canal o canales como el mío de gente profesional que son pues eso ese punto de vista y esa información que vuelvo a repetir es intangible no se aprecia de forma fácil y que cuando el espectador el aficionado lo ve dice joder pues esto no sabía yo oye pues no joder que fácil no por eso yo recalco mucho siempre tu canal porque veo que son detalles muchas cosas que de los que lo que tú justo estás contando que nosotros como como aficionados pues no caemos o nunca íbamos a caer sin sin ver a lo mejor pues tus vídeos por ejemplo los que subes o los comentarios o los o sea los comentarios que haces sobre el vídeo o bueno o la explicación como tal hay una pregunta que yo creo está reaccionada no no la tenía yo en el guión está un poco al hilo de esta eterna pregunta que siempre nos hacen de oye y un tío que se ha dedicado a la simulación aérea durante yo que sé 5 años 10 años no que el tío se sabe volar un 737 en prepare en flight simulator da igual no te lo podría volar en una situación extrema de que el piloto y el copiloto se haya muerto de un ictus y tú te puedas meter yo creo que estos ingredientes que antes hablábamos y que antes hablabas tú que te lo da la escuela que te lo da la experiencia que te lo da y que yo desde casa no lo voy a adquirir nunca yo creo que es un es un factor para es un factor que desnivela la pregunta es decir yo creo que no nunca ni una Cessna ojo te estoy puedo hablarte de gente que sólo ha tocado un simulador pues por eso no porque yo pues yo estoy aquí aunque llueva yo lo voy a llevar como sea pero yo en la vida real si yo me subo un 737 en una aproximación turbulenta con por muchas horas que yo tenga nivao en delante de mi casa yo creo que eso es lo que nos faltaría a todos no esto pues todo eso es esa experiencia real en la que te has peleado en la que te han dado una instrucción propia para todo esto a ver la gente que es muy friki o muy aficionada a la aviación y a la simulación aérea y que tienen muchos conocimientos sobre sobre el sobre el mundo aeronáutico en cuanto a procedimientos de un avión o digamos de la teoría básica como puede ser leer un meter un metal o identificar señales en un aeropuerto comunicaciones todo eso está muy bien que lo adquiera y pues como tú dices en la simulación lo puede aplicar sin ningún problema pero la vida real es muy distinto porque porque ya no estamos sentados aquí ya no estamos sentados en nuestra casita delante delante de un ordenador algo que conocemos es decir el problema que tiene el ser humano aunque conozca digamos la teoría es que cuando nos cambian de atmósfera nos cambian de ambiente nos volvemos inútiles necesitamos un periodo de adaptación y a mí me ha pasado y no y no cuando era piloto privado es decir o no cuando tenía 50 horas de vuelo sino me puede pasar incluso en el día a día volando un avión completamente distinto en el sentido de yo puedo volar un día un 737 mi compañía y al día siguiente ese 737 pues el web de radar en vez de estar aquí delante lo tengo aquí atrás la instrumentación en vez de tener aquí delante la tengo aquí un poquito en el lado estoy poniendo ejemplos pero que algunos de ellos son reales una caja de comunicaciones en vez de ser de un modelo es de otro vale o incluso ya ni te cuento cuando he ayudado a compañeros míos amigos míos en un simulador de un avión relativamente parecido pero distinto como es puede ser que yo esté acostumbrado a volar el classic el 400 y el 300 y me monto en un simulador 1 800 ya te vuelves carajote como se suele decir en andalucía te vuelves contra los demás o sea fíjate tú que cualquier persona que esté simulando es decir tú ponemos el ejemplo un pasajero que es aficionado a la aviación aficionado a la simulación tiene un simulador de la leche en su casa de un 737 800 se monta un día en un vuelo de europa y ese día por lo que tú decías un ejemplo el copiloto se pone malo y ahora tú te tienes que sentar en el lado derecho donde está el copiloto y ya no te digo llevar el avión sino llevar las comunicaciones a ver te ponen nervioso primero la situación de que el copiloto está malo sólo primero ya la situación se vuelve tensa segundo cuántas veces está metido tú en una cabina de un 73 yo ninguna aunque seas aficionado y estás acostumbrado a lo mejor a volar de la puerta más o menos no pasa y menos en vuelo en vuelo no te sientan ni mucho menos en el lado derecho habrá gente que dirá pues yo si me sentaba porque tenía un amigo vale eso es típico sólo ya puede pasar vale pero lo que es volar el avión en ese tipo de situaciones no viento y demás no no son las mismas referencias aquí estamos sentados en nuestro nuestra butaca y aquí no hay fuerza g es no hay mareos no hay digamosle temperatura que a lo mejor tengas en la cabina no tienes la atmósfera que hay en la cabina no estás volando con una persona que desconoces esa persona no o sea tú tienes tus procedimientos aquí que pueden más o menos seguir los procedimientos que marca de europa realmente la vida real pero tú estás ahí montado en el avión y te cambia la película por completo no tiene nada que ver entonces las veces que veo los simuladores de puede volar un aficionado a la simulación o un pasajero puede volar un avión tú cuando ves la toma que hace esa toma en el simulador el 9 8 de cada 10 van a ser hostias como panes contra la pista así van a hacer botes van a ser botes contra la pista o sea si si una persona normal cuando hace un base training cuando hace lo que son las tomas y despegues después de una habilitación tiene esa sensación de que el avión te come en el sentido de que el avión va por delante de ti que tú estás todavía pensando en que has hecho en el despegue y ya estás en viento en cola y tienes que ir configurando para meterte y aterrizar pues si eso le pasa a una persona experta es decir una persona profesional con su licencia con su bagaje con sus ocho simuladores o 24 simuladores a la espalda con una digámosle una prueba en simulador de cuatro horas con 800.000 fallos si eso le pasa a una persona que que vuela por primera vez un 737 habiéndolo estudiado pues imagínate una persona que por muy buena que sea en el sentido de que por muy buenas aptitudes y actitud que tenga y por muy aficionado y porque se tire 20 años y tenga 40 tacos y el tío lleva 20 mil horas en iva o como decimos le va a costar se puede ayudar a la otra persona claro que sí porque a lo mejor entiende la jerga entiende la nomenclatura la digamos le entiende la información que recibe que ve entiende a lo mejor las comunicaciones del controlador con su compañero o sabe interpretar cuando le están llamando a él o cuando le están llamando su tráfico saben a lo mejor a lo que le están autorizando pero el avión o sea la vida real no tienes las mismas sensaciones como tienes aquí en el simulador pero ni para atrás bueno pues yo creo que chicos nos ha quedado claro además de primera mano esto que es imposible que realmente en mi opinión habrá gente que dirá yo vuelo el 737 con la punta y digo ya tú sabrás me basa en tu opinión en lo que acabamos de comentar no yo creo que una cena sí sí te lo dije yo creo que ni una cena podríamos dirigirla bien o sea pilotarla bien vamos a dar a la siguiente pregunta en tengo entendido también que estuviste en un tiempo dando formación a futuros pilotos privados y también comerciales verdad como como recuerdas a esa etapa tío cuéntanos un poquito pues esa etapa hubo cosas buenas y cosas malas buenas en el sentido de que fue mi primer trabajo me sentía realizado obviamente igual que ahora pero lo cogí con mucha ilusión obviamente porque la instrucción siempre me ha gustado a mí siempre me ha gustado enseñar no me considero una persona que transmita del todo bien sino un poco le doy vueltas a las cosas pero pues eso me gusta soy un poquito culo inquieto me gusta aprender cosas nuevas aunque vuelvo a repetir no sea el más lumbrera el que sepa más aunque siempre me han dicho llegarlo tú sabes mucho no sé qué no sé cuánto y digo bueno sé yo creo que lo justo yo sé lo justo porque hay muchas veces que sé cosas más que nada por memoria visual que por digámosle que lo sepa de pp de pp por experiencia me parece que eres una persona y te lo vuelvo a decir no es por hacerte la pelota ni mucho menos que transmites muy bien todo lo que quieres enseñar o sí o explicar no a mí por ejemplo en los vídeos que estábamos haciendo referencia antes ahí me servía mucho tu explicación la forma no la explicación como tal obviamente porque los conocimientos no sabía pero la forma en la que te das a entender a mí por ejemplo me servía que es porque gana y además se ve que no no que vas al grano quiero decir que sí que lo tengo voy muy seguro de lo que digo que sabes de lo que hablas sabes de lo que hablas y se nota que al fin y al cabo al fin y al cabo como mi primer trabajo fue como instructor durante cinco años que bueno que relativamente es poco es relativamente poco en lo que es la vida profesional de una persona desde los 18 hasta los 65 años ahí hay 47 años de vida profesional pues cinco años es nada y menos de que se me iban apagando las pantallas entonces cinco años no es tampoco mucho pero en la instrucción cinco años pues a ver ya te da cierto bagaje y cierta experiencia porque si tienes la oportunidad de pasar por muchas promociones de alumnos y ver muchos alumnos distintos tanto de lengua extranjera como españoles pues te das cuenta de que cada alumno es distinto y a cada alumno pues hay que tratarlo de una manera distinta en el sentido de que hay alumnos en el que puedes exigirle más otros menos otros hablarle de una manera otros de otra otros tienes otros tienen unas aptitudes otros tienen otras en algún alguno se le da bien una cosa a otros otra entonces tú ahí vas haciéndote un poco también a la vez tu carácter como instructor y vas haciéndote tu propia metodología a base también del ensayo de error igual que el alumno va aprendiendo a quitar tampoco de carlos quiero decir que no 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 eso también lo llevas tú ahí y quién sabe a lo mejor te sirve para dentro de otro de otra etapa no uno uno de los hándicap que he tenido a la hora de cambiar a la aviación comercial ha sido precisamente eso he tenido que cambiar el chip a base un poco de palos precisamente porque yo venía de alguien podrá decir de ser el rey del mambo porque porque al fin al cabo era instructor de todo daba instrucción a pilotos privados pilotos comerciales pilotos que estaban en formación de instrumental a pilotos formación de multi engine daba incluso instructor de instructores o sea daba de todo claro era mi trabajo y conforme iba pasando el tiempo iba digamos le cogiendo experiencia iba como se le suele decir aflorando esas restricciones de instructor porque un instructor nada más hacer el curso no puede dar instrucción en un multi sino que tiene que ir poquito a poco también igual que el alumno ha ido avanzando en fases el instructor también conforme va cogiendo experiencia va avanzando de fase en el sentido de que puede dar instrucción en otras fases a futuros pilotos eso responde a una pregunta que te iba a decir de la formación en la que es bueno el trabajo que tú tenías de instructor que qué etapas llevaba no es un poco iba por ahí también lo que te iba a preguntar pues pues eso el hándicap que tenía es que yo era el piloto al mando por así decirlo era el que más experiencia tenía era la persona que mandaba en el avión el que tomaba las decisiones aunque obviamente dependiendo de la función de la fase del alumno pues le decía bueno tú tú sabrás qué harías cuando si es si estuviera sólo qué harías entonces ahí ya vas compartiendo un poquito digámosle las decisiones para ver cómo responde no 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 compartir el sentido de vamos a hacer lo que tú digas hoy sino simplemente de ver si el alumno toma buenas decisiones y enseñarle si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien o si esa o qué punto de vista tienes tú o qué es lo que harías tú entonces el hándicap que tenía era precisamente eso qué es lo que pasa cuando pasas a la aviación comercial y suelen ser uno de los motivos por los cuales gente que se ha tirado mucho tiempo en la aviación general y sobre todo dando formación no llega a entrar a compañía o le cuesta entrar mucho y soltarse en un avión comercial y es precisamente ese cambio de rol tan brusco que tienes de pasar a ser el amo y señor por así decirlo a ser un segundo y a ser una persona que tienes que mirar a la izquierda a ver lo que dice el capi vale entonces eso me costó mucho porque yo era una persona pues pues eso que tomaba mis decisiones que tenía que enseñar un alumno y ahora tendría que ser yo el enseñado yo era la persona que no tenía ni idea pero en cambio también era una persona pues que me gustaba aprender y sigo siendo una persona que me gusta aprender que me gusta entender las cosas que me gusta preguntar y que lo que pasa que llega un momento en el que no a todas las personas le sienta bien que estés preguntando todo el rato porque porque pueden pensar que le estás cuestionando entonces eso uno de los hándicaps o de los problemas que he tenido cuando he dado el salto y que no es algo fuera de lo común es algo muy común de qué te sobrecoja un poco todo en el sentido de que cambias totalmente tu vida y ya la operativa es totalmente distinta con lo cual cuesta adaptarse a ese estilo de vida nuevo en este caso profesional pero lo conseguiría hombre claro a base de palo lo consigue uno y la base de cambiar no no claro por supuesto que no me arrepiento a ver económicamente fue un palo y un esfuerzo bastante grande sí porque gracias a dios pues ya me pude valer por mí mismo y con lo que tenía ahorrado y luego también pues pidiendo un préstamo que no no hace falta lo digo sin ningún problema pues he tenido que estar pagándolo con el propio trabajo entonces al fin y al cabo era consciente de dónde me metía y el sacrificio el esfuerzo que tenía que hacer entonces por un lado muy jodido porque esos palos me afectaban más ya que obviamente era un cambio que he estado suponiendo un esfuerzo y segundo porque era una motivación y entonces que te digamos le te echen la peta o no estén contentos contigo cuando tú lo que quieres es todo lo contrario que la gente esté contenta no no por ser falso sino porque quieres hacer bien tu trabajo entonces eso eso jode jode bastante entonces bueno tiene por eso te digo que la instrucción tiene sus cosas buenas sus cosas malas también como era mi primer trabajo al ser un instructor muy joven y con poca experiencia tenía siempre esos prejuicios de decir este chaval así tan jovencito sin barba tal y cual a ver qué va a pasar en el vuelo y mucha gente pues me cuestionaba en el sentido que quería saber perdón quería saber información de la experiencia que tengo cuántos años tengo etcétera etcétera entonces me miraba un poquito con recelo pero luego cuando me veían volar decían vale hemos pasado un rato agradable este tío me enseña bien o hemos visto la alhambra de lujo mi primer trabajo fue allí en granada entonces bueno son cosas que uno va adquiriendo con el paso del tiempo y va aprendiendo no solamente profesionalmente sino también como persona se va enriqueciendo tanto de las cosas buenas como de las cosas malas muy bien carlos te quería preguntar a día de hoy en esto si ya quieres compartirlo con nosotros qué rango dentro de la compañía tienes de copiloto eres copiloto y cuántas horas de vuelo los tienes calculadas más o menos creo que andaré ahora por las 1500 1600 de avión y en total pues 3600 porque yo entré a compañía con 2100 2100 2200 horas y qué vuelo o sea que perdón qué vuelo no que avión nos comentaba antes que volabas que solías volar yo vuelo ahora mismo el 73 el classic y antiguamente pues como era instructor volaba cualquier avión ligero cesna 172 52 con tren fijo tren retráctil diamon 42 dachis volé una vez una super decathlon pero eso simplemente para darme un paseo en un avión acrobático y y la séneca la viper séneca son aviones muy típicos de escuela que te encuentras en escuelas ya diría que no he volado nada raro y a día de hoy carlos también si quieres comentar qué tipo de vuelos haces vuelos de carga vuelos de carga ya el tema de la instrucción y de hecho aunque parezca una cosa extraña no puedo volar yo ahora mismo una avioneta yo ahora mismo no puedo volver a hacer esta no puedo ni una césna ni una séneca no puedo volar lo que volaba antes por la licencia que tienes claro por la licencia porque yo en su día tomé la decisión que me iba a dedicar a la aviación comercial y como pasaba el tiempo y veía que iba la cosa bien y que luego no te no encontraba la oportunidad de volver a volar ese tipo de aviones aviones ligeros o bimotores pues dije pues esto si me va a costar la pasta y encima todo no voy a volar pues lo dejo caducar y ya está ahora con la licencia que tienes estás volando aviones vuelos de carga también podrías volar si la compañía te te lo pide o cambias de compañía vuelos comerciales quiero decir con pasajeros de pasajeros si eso es una eterna pregunta que siempre tiene la gente que desconoce un poquito la versión respóndenos amigo que en el sentido la gente a lo mejor le digo si yo soy piloto y pero que vuelas vuelo carga ah bueno paquetes y demás digo sí hice y que tienes que hacer para volar pasaje y le digo pues nada puedo volarlo igual o sea eso es lo que te manda la compañía tú estás autorizado a volar un avión en concreto para una compañía en concreto vale vale era por si a lo mejor era otra titulación a nivel legal tenías que cambiar de titulación no 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 la gente la gente se piensa de decir hostia qué pena no no puedes volar pasaje es como que lo ven como algo degradado es decir está por debajo de volar pasaje no te lo preguntaba cuál es intención ya ya lo sé ya lo sé pero hay gente que lo que lo que lo sienta así o que piensa que porque tuvo las carga no no has llegado a ese digamos lea ese nivel de pasaje o sea como si entonces dice no pero es que tampoco el que vuela pasaje a lo mejor puede volar carga no claro sí a lo mejor es en su compañía no puede llevar no ser radiactivo no puede llevar explosivos yo sí puedo llevar explosivos y soy mejor piloto no soy distinto llevo otro tipo de igual que por ejemplo un avión medicalizado puedes llevar a alguien pues seguramente sí puedes llevar a alguien algún enfermo algún equipo sanitario si lo puedo llevar igual que el del pasaje pero no quiere decir que ahora mismo lo pueda llevar y todo depende de la operativa la compañía antes del vuelo carlos tú sabes o vosotros sabéis el piloto y el copiloto sabéis qué tipo de carga lleváis o vais a llevar no 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 a ver lo podemos saber antes del vuelo pero justo antes del vuelo a lo mejor 15 20 minutos antes porque hay una documentación que se entrega a la compañía o a la compañía a la tripulación mejor dicho entonces hay cosas en este caso específicamente para nosotros que volamos carga hay cosas que son obligatorio notificar al comandante por la naturaleza del riesgo que conlleva el llevar esa carga como por ejemplo los explosivos o como por ejemplo productos radiactivos o como pueden ser pinturas esto sprays y todo este tipo de cosas móviles máscaras de oxígeno bueno máscaras de oxígeno no botellas de oxígeno tanto vacías como como llenas extintores todo este tipo de cosas se consideran mercancías peligrosas y que son obligatorio notificar al comandante restos humanos por ejemplo restos humanos igual yo un día me encontré ese documento y veo como era human rest o algo así y digo y le digo al capi oye y esto le digo esto es lo que yo creo que es y dice no hombre yo creo que serán pues como algunas veces hemos llevado muestras biológicas o vacunas o cosas así y le digo a lo mejor un órgano no sé pero un órgano me resulta raro en un avión de carga de este estilo digo que raro y digo claro cuando me doy por mirar me da por mirar a la ventana ahí para el lado y digo pues si digo si 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 es lo que habíamos pensado todo tipo de carga llevamos de todo llevamos de todo y que te iba a preguntar también carlos sobre todo también darte las gracias por todo lo que nos estás explicando que bueno a lo mejor la gente no no tiene por qué saber y y para mí es curioso y me gusta el perfil este de carga que no estás contando en así personalmente que que ruta te ha gustado más volar a lo largo de toda tu etapa de carga por ejemplo que que o que aproximación más bonita recuerdas aunque te gustó a ver de aproximaciones bonitas a ver me gustó es que son bonitas no 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 por regla general como volamos de noche no somos conscientes un poco de por dónde estamos volando es decir yo he pasado muchas veces por los alpes pero no he visto nada han visto todo negro y algunas veces pues sí con la luna llena pues hay más visibilidad y se ven las montañas y ahí si te das cuenta de noche lo que estás cruzando es por el terreno que tienes ahí ahí estamos diciendo oye que aquí estás pasando una zona montañosa sí vuelo bonito mira por ejemplo en la última al principio de la pandemia cuando no había claro no había nadie no había ni pirri en el aire por desgracia y nos hicieron nos pusieron durante una época durante unos meses volar una ruta que hacía DHL pero que nosotros trabajamos para DHL pero hay algunas rutas que obviamente hacen ellos y era la de Vitoria-Tanger-Tanger-Sevilla-Sevilla-Vitoria vale ese triangular y lo hacíamos de día lo hacíamos de las dos de la tarde o una de la tarde hasta las siete o ocho de la tarde entonces volamos siempre de día además era marzo-abril cambio de hora perfecto como ahora que son las ocho de la tarde y es de día y los vuelos más bonitos fueron esos precisamente porque por ejemplo en Tanger hacíamos muchas veces aproximaciones visuales que por regla general no las hacíamos siempre es con ILS si tú puedes ver el campo y desconectar autopilot pero de ahí a una aproximación visual que es como si fuera un circuito visual pues no lo hacía desde el base training de las tomas y despegues y luego que desde Tanger a Sevilla podía pasar cerca de mí de mi tierra y era una imagen preciosa la imagen preciosa la disfruté como un enano y luego lo que más bueno aproximación es así o alguna que otra me encontrado con algo de mala meteo turbulencia viento en cola y que el avión no frenaba algún wind shear pero alguna vez carlos en el 7-3 no en el 7-3 bueno no miedo no miedo pero sí decir y yo se complica la cosa sí sí decir yo que está complica la cosa pero pero nada no no hubo riesgo ninguno y luego y luego en avionetas y en avión ligero sí que por algún que otro autocomplacencia o decir no pasa nada sí que he dicho mejor haber estado en tierra ya un par de veces solo un par de veces que he dicho ya está ya no hacemos más el tonto y se acabó pero eso son cosas que bueno que te da la vida claro no me avergüenzo meterlo ahí hay vuelos hay vuelos que son acertados y otros vuelos que dice pues mira mejor haber estado en tierra por ejemplo no claro volar con un cachopo entre pecho y espalda pues eso hasta cierto punto puede ser seguro sí sí y no sé pero por regla general ahora con el 7-3 es un avión muy muy bueno y que no suele dar problemas de nada no no es un avión crítico en en ningún aspecto por lo menos el classic por si te ibas por el tema del max es un avión que digámosle es como una madre en el sentido de que no es con una madre como una cena pero un avión que no suele dar demasiados problemas y que no es como digo muy crítico en algún que otro aspecto como puede ser por ejemplo el atr es muy famoso por ser crítico en el tema de engelamiento por la 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 fisionomía por así decirlo en la aerodinámica que tienen las alas y por dónde vuela a los niveles que vuela pues obviamente es crítico con el hielo y siempre ha tenido muchos problemas y accidentes serios por tema del hielo en cambio en el 7-3 por ejemplo es un avión que el hielo pues le da igual puede cargar hielo pero si tiene sistemas muy buenos para deshelar las alas pues nada muchas gracias vamos a cambiar ya de sección ahora viene un mini concurso espero que os esté gustando si un mini concurso ahora te cuento a lo mejor te suena a lo mejor te suena y nada chicos recordaros suscribiros al canal de charly de charly sim a youtube vais a ver que tiene un material espectacular para todos los que amamos la aviación también si os está gustando darle un like a esta entrevista también si os queréis suscribir a esta entrevista a este canal pues bienvenido sea y nada seguimos con la siguiente con el siguiente con la siguiente sección a esta entrevista bueno pues como os iba diciendo vamos a hacer un un mini concurso que le hemos llamado quién quiere ser pilotario yo creo que os sonará pero os sonarás es coincidencia si coincide un poco con él con el nombre de otro concurso carlos lo vas a estrenar tú esto coincide esto consiste es fácil vale son tres preguntas pues referidas a la aviación vale y sólo una respuesta es correcta vale la vamos a tener por aquí abajo ahora cuando bueno cuando editemos el vídeo obviamente porque no estamos en directo y en la temática aeronáutica aviación y pero puede ser cualquier cosa vale así que yo te le voy a preguntar o sea te voy a preguntar te voy a hacer la pregunta te voy a decir las tres respuestas y te la tienes que jugar tío y si no pues y si pierdes pues no pasa nada tampoco no tengo pensado vale 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 ya venga pregunta número uno en quién quieres ser pilotario no hay como dir ese también te lo digo vale tenía el móvil aquí preparado para ir llamando ya no no pregunta uno vamos a ver cuál es la máxima velocidad indicada en la que un piloto puede volar una aeronave vale por debajo de 10.000 pies msl en caso de no autorizarse otros procedimientos la pregunta te ha quedado clara la repito venga anda dime la respuesta que creo que ya la sé voy a llamar a la parinta para decirle que ya que ya he ganado simplemente para decirle que ya me llevo el bote déjame déjame decirte las respuestas y ahora te responde como quieras 200 nudos 250 nudos o 288 nudos vale yo creo que 250 no es 250 250 bien 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 vale vale a ver a la gente que haga qué fácil bueno o no o no 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 muy bien vamos a con la segunda pregunta a ver si te pillo en esta que no creo a grandes altitudes no dice que altitudes a grandes altitudes una mezcla demasiado rica en el motor entiendo ponte pues se le piensa ya en una avioneta en un motor una mezcla demasiado rica que original motor no un sobrecalentamiento del motor una obstrucción de las bujías o la hace mejor funcionamiento del motor ella que la red la mezcla está riquita aunque aumente el gasto de combustible que para eso tenemos dinero y lo podemos gastar vale yo diría que la ve yo diría que la ve que lo que te puede producir es que las bujías se engrasen o sea llena seguro te aseguro y estoy seguro estoy seguro el rendimiento del avión no lo mejora no digo yo pues sí es la ve esa obstrucción de bujías son en la siguiente también la ve o la vas a cambiar pues no lo sé vamos a ver vamos a ver atento que es la última que estás jugando me gusta me gusta este juego este juego de pilotario de quien quiere ser pilotario me gusta me gusta pues oye si la gente le gusta lo vamos a poner en todas las entrevistas vamos a cambiar también el orden de la respuesta aceptada porque si no sí sí luego a ver tendrás que tendrás que poner preguntas más fáciles porque yo creo que ya listo lo estoy dejando bastante alto bueno oye yo tuve que buscar la respuesta por eso yo entrevisto y tú eres el que sabes joder mira la tercera pregunta qué es más peligroso ahí el enunciado es este que es más peligroso aterrizar sin flaps o sea que este tú lo vayas a sacar y veas que eso no baja ni sube vale un win share categoría 3 como la de los huracanes o sea que se mueve más está bueno iba a decir una cosa pero no se puede decir en directo o un vídeo strike en final y con un motor en llamas aparte o bueno puedes elegir el vídeo strike el motor en llamas está esta pregunta más que verdadero falso yo creo que es más subjetivo más de qué piensa cada uno sí tú porque a ver aterrizar sin flaps ya lo he hecho y peligroso no es lo que pasa que entra rápido con el 73 pasa que hay que hay que se come uno pista pero no es peligroso porque dentro de lo que cabe el avión sigue volando lo que pasa es que vas a aterrizar más rápido ya está bueno win share y yo te diría que es esa el win share para mí para mí es más peligroso por qué porque el win share te puede producir pues pérdida de velocidad pérdida de sustentación el avión cae y a lo mejor tú no eres capaz de controlar el avión y tener un región positivo en fin te acerca al suelo o todo lo contrario te separa y mientras estás en la aproximación quieres aterrizar y no te deja pues eso entraña un peligro de estabilidad es con la aproximación común depende del aeropuerto si me refiero pero que es un es un no no yo he tenido solamente un aviso de win share y de 2600 horas de vuelo pero claro todo depende del aeropuerto al que vayas hay aeropuertos más propensos al win share te vas a funshare todos los días pues tendrás win share tendrás win share una de cada dos a lo mejor de lo mismo del aeropuerto de ciudad real que el de funshare claro en ciudad real a lo mejor no porque no vas nunca sabes has tenido algún win share en ciudad real pues no y por qué porque no he ido nunca entonces es un poco depende del aeropuerto depende del aeropuerto y las condiciones porque cada aeropuerto aunque estemos en el mismo país cada zona tiene digámosle un microclima y la orientación del aeropuerto pues y donde esté situado en función a pues esa esa digámosle esa situación geográfica pues te puede afectar una cosa u otra hay aeropuertos propensos a nieblas en función a donde viene al viento por ejemplo en vitoria el viento norte suele ser digamos le más suave que el viento sur viento sur suele cuando sopla sopla con más fuerzas y con más fuerza y suele ser más turbulento hay otros aeropuertos que cuando sopla el viento pues joder qué casualidad que sopla siempre cuando sopla fuerte sopla de cruzado es decir norte o sur y el aeropuerto de este oeste y por qué lo hacen así yo que sé lo harán así el aeropuerto ya hemos dicho que tú no eres arquitecto tú eres piloto ahí estamos estamos yo no soy ingeniero ni arquitecto ni nada pues yo me dedico a volar entonces y la tercera a ver la tercera también jodidilla es un fuego de motor entiendo que en aproximación de aterrizaje lo más seguro es que tenga que irte al aire bueno eso habría que verlo habría que verlo en esa situación que hace si aterriza o no porque si ya estás completamente configurado ver la potencia que tiene el motor ese que está ardiendo ver la distancia y segundos claro tienes que decirlo con tu claro claro piloto en este caso y decidir en segundos que es lo que tienes que hacer porque te juegas en el accidente muy relativo ese es muy relativo ese es un fallo también muy gordo porque es bir de strike suerte que no te ha dado de cara o sea no no ha dado en el cristal ni nada ni te ha afectado a ti o al compañero ha ido al motor mala suerte tienes un fuego bueno el fuego relativamente se puede controlar el sentido de que el motor sigue girando entre comillas en el sentido de muchas veces se dice eso que un motor cuando tiene cuando está en llamas pues al fin al cabo el motor sigue funcionando relativamente en casi muchos casos pues puede seguir funcionando un motor que falla pues ha fallado pero un motor con fuego pues vale está ardiendo pero puede seguir funcionando lo mejor está incluso tiene más revoluciones de lo que debiese y por eso tiene el fuego entonces ahí es de la situación y con el de strike alguna veces tú te has comido algún pollo me he comido un pollo con la cena 172 y yo creo que fue una paloma en despegue así en el cristal y me pillé el pajarillo me dio una pena tremenda porque no me lo esperaba bueno no pilló ni a la hélice ni se metió dentro de la cabina ni nada pudiste seguir volando no bueno aterricé por precaución para ver si había algún daño o cualquier historia por si acaso nunca se sabe y vi que solamente era el cristal la viada al cristal pájaros con el 73 me he comido a lo mejor uno o dos me habré comido uno creo que fue en el morro la parte de abajo y yo y no sé si ese fue el único creo que ese ha sido el único porque de ahí creo que tocó también el el motor la parte no sé si la de fuera o algo así se veía que había una mancha roja así que algún que otro apoyo me llevado pero no ha sido gracias a dios no ha sido nada grave bueno pues mira de las tres preguntas has elegido la b en las tres la b de burro bueno tío la b de boeing de boeing la b de boeing o de airbus que también tiene no sí pero la b de boeing ya cuando venga un alguien que sea de airbus que vuelve un airbus pues le pones todas las a pues nada la sección está acabado la de quién quiere ser pilotario podríamos poner muchas preguntas así más o menos técnicas pero bueno yo creo que está bien y ya así lo último que así que quería ya comentarte carlos y no te quiero entretener mucho más el número de cuenta el número de cuenta no ya te lo jaque el otro día no te preocupes no hablar un poco ya así al final de la trayectoria como como youtuber recordábamos que tienes más de mil suscriptores por cierto en la buena tío y yo creo que todavía tienes un margen muy grande de mejora tienes algún proyecto más o menos a medio corto plazo en el canal si el otro día lo estuve comentando precisamente en el directo que hice para celebrar el primer año del canal y estuve comentando un poquito la la hoja de ruta para para este segundo año son cosas que por tiempo y bueno al fin y al cabo por ganas también porque al fin y al cabo si no haces algo con con ganas pues mejor no lo hagas le he dedicado más tiempo a directos que a tutoriales aunque en un principio no pensaba hacer tantos directos pero ha salido así he hecho más directos que tutoriales y en cuanto al segundo año lo que voy a pretender es seguir más o menos con la misma dinámica al tener una cosa con la otra pero enfocarlo a una instrucción un poco más básica en cuanto a formación de para gente que se esté iniciando en la simulación que hasta ahora tengo muy poquito y luego también quiero empezar a meter ya de una manera pues con tranquilidad porque ya mucho tiempo y porque lo quiero hacer bien el extremo contrario que es enseñar la digamos la en profundidad al 737 lo que quiero es preparar unos cursos digamos de digamos de forma profesional sí para aquellos que estén estudiando el 737 en este caso pues lo haré seguramente en principio en el classic y luego haré un curso de diferencias aplicados al ng para que futuros pilotos que vuelen el 73 pues tengan conocimientos en español porque en inglés habrá tampoco hay muchos pero seguramente los los haya en cuanto a formación de sistemas estos cursos van a ser gratuitos carlos voy a ir subiendo lo voy a ir subiendo lo poquito a poco y luego en la estructura que va a tener creo que va a ser muy chula porque porque cada sistema espero que no duren mucho pero difícilmente no van a durar poco porque si lo quieres hacer bien tienen que durar es decir hay que explicar uno se hace si a mí en su día pues un sistema duraba cuatro horas o cinco horas pues obviamente yo no voy a resumir en 30 minutos y quiero que alguien estudie apoyado en eso obviamente si quiero hacerlo de manera profesional tiene que ser con documentación oficial y obviamente referenciado a esa documentación con lo cual no pretendo inventarme nada ni 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 sacarme un mono de la chistera un conejo de la chistera yo personalmente tengo muchas ganas de que subas este este tipo de tutoriales entonces lo que quiero es ir cogiendo cada sistema y aparte del sistema digámosle verlo la descripción los paneles dónde están cómo se utilizan es ver los procedimientos normales asociados a esa instrumentación bueno este sistema mejor dicho y ver los procedimientos anormales está está normal suplementario y procedimientos anormales es decir cuando hay algún fallo relacionado con ese sistema no sé cómo lo voy a organizar en un único vídeo en dos vídeos en tres vídeos en cuatro vídeos no tengo ni idea porque todo dependerá un poco de la complejidad del sistema y de también lo que tenga ya grabado y decir bueno pues me parece bien por ahora el tener esto grabado pues grabo hasta aquí hago una segunda parte y eso pues una de cal y otra manera de sentir en el sentido de voy a estar continuando con la de comunicaciones hay gente que lo ha valorado muy mucho porque hay gente y siempre la habrá a mí me pasaba también al principio que ante el desconocimiento tiene vergüenza y le cuesta mucho comunicar y meterse en ivao y vuela horas o aeropuertos en los que no hay control y simplemente es por la vergüenza de equivocarse entonces lo que quiero transmitir con esos cursos aparte de conocimiento que vuelvo a repetir no pretendo inventarme nada sino que todo es referencia a la documentación oficial pues lo que quiero es que la gente en base a ese conocimiento pierda el miedo se atreva a comunicar y no solamente a comunicarse con un controlador de cualquier manera sino de la manera que debiese ser tiene muy buena pinta estos estos cursos que bueno estos tutoriales que estás refiriéndote que vas a hacer yo creo que van a tener mucha aceptación porque la gente que realmente quiere enterarse bien y bueno y estudiar dentro de la aviación aunque sea la simulación es bueno tener fuentes fidedignas y yo creo que lo que tú vas a subir es información fidedigna la gente luego como todo no tú puedes echarle más horas o menos horas dependiendo hasta donde tú quieras aprender pero el material está ahí el ser que vas a subir tú y yo te lo agradezco infinito tío porque esto todo todo lo que sea dar conocimiento es muy bueno para nuestra comunidad no para la realidad de la aviación una cosa que comentábamos ayer así en en off o sea fuera de cámara era un poco también la comunidad dentro de youtube que hayamos creado todos no un poco de familia dentro de la aviación de la simulación que estás tú esta manu cizú esta juan bueno es que no no puedo decir a todos porque somos varios no está íñigo está más que como se me van a olvidar tampoco quiero quedar mal no pero somos varios ayer también nos decía fernando fernando oliveros un suscriptor tuyo y mío que desde aquí le mando un abrazo que decía que qué bien o qué buena era la familia que habíamos creado se refería a nosotros no el buen ambiente que teníamos y yo le dije no tú también estás dentro de esta familia porque yo creo que la formamos todos los que estamos interesados en esta afición en esta pasión afición lo digo para los que no estamos los que no nos dedicamos profesionalmente no como como tú y como otros pilotos y yo creo que es desde el respeto porque siempre lo hemos visto tío que hay mucho respeto en entre nosotros hay muy buen rollo muy buen ambiente nunca hay un tono más alto que otro y eso yo creo que es es una cosa que se echa de menos en youtube o en internet no y gracias sobre todo a gente como tú carlos y te lo digo de verdad y yo lo siento así de gente como tuvo gente como manu gente como íñigo juan fernando entonces yo creo que es una cosa que es loable aplaudible y hay que decirlo no y y una pregunta última ya dentro de este último apartado carlos cuál es qué canales de aviación o que youtube aunque youtuber perdón dentro de la aviación del mundillo de la aviación puede ser español o de habla hispana o inglés o americano o chino vale déjame ver qué bueno cuál no a ver muchos muchos no sigo la verdad mi otras aficiones aparte de la de la aviación de pilotar y demás son los coches no en el sentido de de saber ese coche en concreto qué modelo está de cual si no me estoy aficionando a ver vídeos de reparación de coches yo siempre siempre me ha gustado pues las manualidades tema de arquitectura dibujo aviación todo va un poquito relacionada en cuanto a las manualidades oa pues eso ya lo resumió a las manualidades entonces tengo algunos canales de tema de reparación de coches de detailing que es una cosa que me estoy aficionando me compré hace tiempo mi primer coche y es lógico el primer coche siempre le tienen más aprecio y más cariño y bueno siempre dicen que eso es el primer año luego se te pasa pero no aunque mi novia es un hijo el primer coche carlos si es como un hijo es como un hijo pero bueno yo creo que a raíz de esta afición que he cogido al detailing no en el sentido de que no me vais a ver con una pulidora y a tope ni grabando vídeos ya no voy a no voy a hacer un canal bueno no lo descarto mejor no por espacio y demás no voy a hacer un segundo canal de detailing de coche no me vais a ver porque soy aficionado en ese aspecto soy aficionado y no entiendo apenas pero voy sí comprándome cosas para bueno mantener mi coche siempre bien dentro de lo que cabe y me gusta pues esa parte de lo que es los coches las reparaciones un poco de mecánica y el detailing luego de simulación pues tengo a los que ya seguramente la gente que va este vídeo los conoces los conocen como son manu como son girap tengo a pablo también algún que otro suscriptor que también me gusta pues darle el apoyo a gente que tenía antes de formar yo el canal como es mono loco te tengo a ti también luego que más que más me suscribí y de vez en cuando veo vídeos sobre informática o a relacionar con la simulación pues vídeos de actualidad de cuáles son los nuevos procesadores tarjetas gráficas cómo está el mercado de pues de este tipo de cosas de la informática y luego canales de aviación pues no tengo relativamente muchos voy viendo vídeos sueltos en cuanto a gente que sube contenido de el avión real como suelo hacer yo no no estoy suscrito a ninguno porque tampoco simpatizo con ellos pero me canales así un poquito más importantes y que no se han de habla hispana son el de capta en canada que a lo mejor lo conoces tú sí y el canal de flight deck to sim sí 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 el de capta en canada a ver yo creo que este hombre no es piloto y bueno pero me entretiene y saco algunas cosas que él que me ha ayudado sin el saberlo pero me ha ayudado a mejorar mi canal y el flight deck to sim pues sí que he cogido algunos tutoriales que me han servido para entender ciertas cosas del del eneje que yo no sabía o que quería averiguar y un poquito más a ver tengo un montón un montón pero no es como a ver todos 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 los que haces y en directo vas tú vuelas de a ver se ve y ya me estoy dando cuenta que estoy viendo un montón de canales que son de suscriptores míos por tenerlos presentes y demás y apoyarlo y alguno que otro a lo mejor de pues sí relacionados también con la edición de vídeos y de herramientas que se pueden utilizar en directos y en la edición de vídeo muy bien carlos pues muchas gracias ya hemos llegado al fin de la entrevista yo no sé si nos hemos quedado pendientes de algún tema chicos también lo podéis poner en los comentarios de del vídeo cuando cuando lo veáis abajo pues poner las cosas que os ha gustado de este vídeo las cosas que os habéis quedado que nos hemos quedado pendientes de preguntarle a carlos de todas formas en algún que otro directo nos podemos conectar otra vez contigo y seguramente pues si ha quedado algo pendiente pues nos podemos te puedo preguntar no yo creo que hay confianza entre hombre si vengo una segunda vez ya es como la tarjeta del hormiguero no existe hombre habrá algo más especial y esas cosas y significará que tendré más suscriptores digo yo porque ya si hago otra ronda es porque bueno hago a ver es verdad que yo contigo carlos me quedaría hablando mil horas porque es verdad que siempre aportas mucho y todo lo que aportas es es bueno para mí yo creo y para yo creo que es bueno para toda la aviación todos los aficionados de la aviación y de la simulación así que yo creo que es es de bien nacido ser agradecido y yo te agradezco que hayas venido hayas accedido a venir a nuestra primera entrevista gracias a ti perdón que me se seca la boca y nada yo espero que hayas estado a gusto que no te hayamos hecho preguntas así muy comprometidas no he tenido que coger ningún vuelo ni nada así que para el próximo a ver si a lo mejor te si tenemos dinero te dejamos un vuelo te pagamos a ver todo tienes que hablar con la productora y demás sí 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 también tengo que ver cuánto cuánto cobras tú por gala que es como ahí estamos por vuelo bueno carlos pues muchísimas gracias por lo reiterado por venir por aquí muchas gracias a todos chicos por ver esta entrevista yo creo que ha sido de mucha ayuda para todos nos ha gustado mucho conocer a carlos apuntaros suscribiros a charly sim que lo tenéis por aquí abajo tienes twitter también o tú dicho si igual arroba charly sim creo barra baja arroba charly sim barra baja pues también lo ponemos por aquí o si no en el comentario en el primer comentario típico lo ponen lo pondremos y nada chicos si os ha gustado todo esto dejarlo en los likes en los comentarios y habrá más entrevistas tendremos tenemos ya pre hablado pre organizado más entrevistas con más con más pilotos y otros youtubers así que nada muchas gracias por estar ahí muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima chao hasta luego